¡Aprisaos! ¿Empezamos? Bueno, pues bienvenidos a PinoScience que todavía no sale aquí. Bienvenidos a PinoScience otra vez a los que estabais aquí antes y bienvenidos a los que llegáis ahora y los bienvenidos todas las semanas. Voy a hacer una pequeña un pequeño recordatorio y algunas voy a la información de interés que no me salía la frase. En la cuenta de PinoScience es esa que aparece ahí en Twitter el hashtag PIN17ES es el hashtag a nivel nacional así que si vais a tuitear tuitear con el hashtag de Sevilla que es PIN17SV la primera estrella de la palabra Sevilla y el nacional. Para hacer otro trending topic que no sé si hoy es trending topic porque no lo he mirado pero sí que los dos días anteriores a pesar de fifuentes, de brillos de pequeños y brillos de corrupción que tenemos en el país hemos sido trending topic los dos días. La tenéis la cuenta de Facebook y también hay una cuenta en Instagram que es esa que aparece ahí. ¿Me dais un momentito que pasa a esta apariencia? Así que tuitead muy fuerte y tuitead con PIN17ES y PIN17SV voy a dar las gracias a los patrocinadores del evento a nivel nacional son los que aparecen aquí a la arriba y les voy a dar especial gracias a los patrocinadores a nivel local a los patrocinadores que han hecho posible que estos tres días en Sevilla en tres bares aquí en el Gallo Rojo y en el Salal Cachorro se esté hablando de ciencia que son la Casa de la Ciencia del CSIC la Universidad de Sevilla y su unidad de ciencia científica que está por aquí y la Estación Biológica de Doñana también del CSIC eso es son los tres patrocinadores del evento en Sevilla y a nivel más local todavía los patrocinadores del evento aquí en el Boulevard son Yoltao y la Universidad de Sevilla porque si estamos celebrando aquí PIN1Science es porque tenemos un micro un proyector una pantalla y una mesa de sonido fantástica que han sido patrocinadas por la Unidad de Estructuras Científicas de la Universidad de Sevilla y por la revista Yoltao y aprovecho para deciros que con Yoltao y con la Universidad de Sevilla por supuesto con nuestros dos patrocinadores de Estrellas estamos preparando en septiembre en septiembre que siempre ha sido en junio este año en septiembre estamos preparando el evento Ciencias Yoltao que va a ser ahí ya me he enterado y como no queremos dar las gracias a este señor que viene por aquí que está sentando que es uno de los dueños de Boulevard Café que cuando le propusimos esa idea la idea de hablar de ciencia en los bares allá por septiembre de 2013 no solo nos dijo que no sino que fue muy entusiasta en los efectos y ahora los minutos comerciales si queréis ganar una camiseta de NABLA y de verdad que las camisetas de NABLA tienen un poquito modelos pero son chulísimos y si sois frikis de la ciencia os van a encantar son una camiseta muy muy frikis y muy inteligente no es la típica de PIL y EI de NABLA son más curradas el tema está más currado son muy buenas tiene una de Rosalie Franklin que la voy a ganar yo y si queréis ganar una camiseta lo que tenéis que hacer es haceros una foto con un cartel de Pai Nosaias tenéis uno en la puerta enorme regalo de la Universidad de Sevilla la Enara os hacéis una foto al lado de la Enara de un cartelón os descargáis la aplicación Handkicks en el sistema que tiene para descargar las cosas depende de si sois normales o sois fijos si tenéis un iPhone y bueno voy a reparar y os registráis que es registrarse es muy fácil y si tenéis si sois usuarios de redes sociales es fácil todavía porque podéis entrar con Twitter con Twitter no lo sé pero con Facebook y Google Plus os podéis registrar y nada cuando entréis en la aplicación y os hayáis registrado tendré varios retos buscáis el reto una pinta de ciencia subid vuestra foto con un lema supermolón y entráis en un sorteo creo que lo del lema da igual porque es aleatorio el sorteo pero bueno vosotros curráoslo que ya que os va a ver media España hacedlo bien más anuncios comerciales si os queréis hacer suscriptores se les da Redice Investigación y Ciencia que es uno de los patrocinadores de Pai Nosai a nivel nacional antes de las 12 de la noche de hoy con este código promocional que es Pai Nosai os hacen un 30% de esto así que ya está ya que acaban los minutos promocionales los minutos de publicidad y ahora le voy a dar paso al conferenciante que es todo bueno pues ah que venís yo para acá ¿no? no estoy aquí bueno pues si viniste el lunes a verme que creo que no porque no me suena contra el cara que yo el lunes hablé aquí en Pai Nosai de las redes sociales de las redes sociales y de lo buenísimas que son pues una de las cosas buenísimas y de la parte chunga también lo puedo pero de la parte buenísima que tienen las redes sociales es que yo una vez yo tengo un blog y tal no voy a hacer mucho promo un chico bueno alguien con un lobo que tenía un gato blanco medio negro como este me habló en Twitter y me dijo oye hablan los diagramas de Boronoi y yo dije o vale y eso fue el principio de una gran amistad tanto que ahora está aquí con nosotros o sea que si algo es bueno de las redes sociales es que yo conocí a Enrique Fernández Borja en las redes sociales nos hicimos bastante amigos nos tenemos bastante y luego tiene una parte chunga Enrique Fernández Borja por si alguien no lo conoce y creo que no porque por eso está ahí aquí es el autor de sin lugar a dudas el mejor blog de divulgación de física y matemática bueno matemática lo mío es mejor ¿no? sí claro porque cuando quiere de matemática quiere también que me da coraje no hay tu lugar de física no soy yo de matemática pero sin lugar a dudas tanto en física como en las entradas que le dedica matemática es sin duda el mejor blog de divulgación de física que hay en España y es uno de los mejores divulgadores a pie como vais a ver ahora aquí tiene unos premios pero no van a dejar que lo diga y es uno de los tres componentes del mejor podcast cultural que vais a escuchar en vuestra vida que se llama los tres chanchitos que me han dicho que está muy bien y que lo pones en iVox o me lo pongáis lo de iPhone iVox iVox o de iPhone también escuchan iVox en iVox ponéis otros chanchitos y un podcast chulísimo pues es uno de los componentes que nos va a hablar hoy de viajes en el tiempo un aplauso por el pique por favor muchas gracias por la presentación gracias a todos por venir y bueno hoy estamos aquí porque es el último día y la última charla de que es una cañita de ciencia y que una pinta y vale una pinta y si os dais cuenta el logo está muy guapo pero tiene un problema y es ¿qué pasa si convertimos este logo en algo real? queda asco esto esto queráis que no me llevamos varios días pensándolo pero la cosa mejora si le ponen gafas es más simpático ya está esto es una cosa que os quería transmitir porque llevo varios días dándole vueltas al logo y y ahora ya sí los viajes en el tiempo vamos a hablar de cómo viajar en el tiempo y tal si es posible si no y qué podemos hacer y pues nada pues vamos a empezar con eso que es una cuestión muy interesante y vamos a entrar ya de entrada vamos a ir muy duro en esta charla esta charla no es para almas abocadas sino que vamos a entrar muy fuerte en la teoría y lo primero es esto la yenca la yenca es ¿os sabéis la canción? el estribillo por lo menos izquierda izquierda derecha 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 no sigue nadie pero sigue izquierda izquierda a mueve y otra vez todos juntos izquierda izquierda derecha derecha adelante detrás un dos tres muy bien y os quiero hacer constar que en el un dos tres había que saltar entonces si os dais cuenta en el espacio podemos ir a la izquierda a la derecha y arriba y abajo nos podemos mover en todas las direcciones del espacio ¿sí? pero ya sabéis que además de las dimensiones espaciales hay otro tipo de dimensión que es el tiempo pero en el tiempo tenemos un problema y es que esto nos parece raro el tiempo no va hacia atrás por lo cual nosotros recordamos el pasado pero no el futuro y así viceversa no viceversa no viceversa aquí viceversa no entraba por cierto si alguien ha escuchado ya esta charla que no haga spoiler de los chistes ¿eh? ¿lo habéis pillado? que estáis muy puestos en el tema entonces claro esto es una cosa que le preocupa a la gente que se dedica a la física y dice ¿se puede viajar en el tiempo? porque podemos viajar en el espacio para donde queramos arriba, abajo a la derecha a la izquierda adelante, detrás un, dos, tres entonces para empezar a ahondar en este tipo de razonamientos vamos a demostrar bueno, no no vamos a demostrar os voy a convencer de que el tiempo en algunos diagramas que se llaman diagramas de espacio-tiempo que son los que se usan en la relatividad tanto especial como general que es de lo que vamos a hablar aquí realmente pues el tiempo es la longitud y ahora veremos por qué vamos a poner este diagrama este diagrama aquí tenemos el eje del tiempo y aquí el eje del espacio por ahora todo correcto ¿sí? y esta línea roja lo que indica es alguien que está en este punto del espacio en todos los instantes ¿sí? está en el mismo punto en este instante en este, en este y en este con lo cual ese ser respecto al que ha definido los ejes cómo está moviéndose o en reposo en reposo y este se está moviendo pues hacia este ladito de aquí pues con una determinada velocidad se está alejando ¿sí? eso ha quedado muy claro ¿no? muy bien claro pero ahora venimos con el rollo de la relatividad porque esta representación de hecho es la que preferiría este observador u observadora que es la representada por la línea roja pero este azul lo que podré decir es que él está en reposo y es la otra observadora a la que se está alejando es decir que estas dos situaciones son totalmente equivalentes y ahí es donde empiezan los problemas con la relatividad porque mi punto de vista y el punto de vista del otro pues se pueden convertir el uno en el otro ¿esto está correcto? ¿puedo seguir? sí pues ahora empiezan las cosas chungas claro ¿cuál es la dirección vertical que tenemos aquí? el tiempo con lo cual imaginemos que yo lanzo dos rayos de luz cuando pasa un instante T de tiempo en el reloj mío que yo soy la línea roja ¿qué pasa cuando esas dos pulsos en un intervalo T llegan al otro? ¿cómo lo recibe? más separado ¿sí? eso es el rollo de que el reloj del otro va más lento que el tuyo si los compara pero recordad que las dos situaciones eran simétricas por lo cual si este hiciera lo mismo hacia el otro vería el mismo efecto ¿eso está de acuerdo? eso es la relatividad las cosas tienen que ser simétricas para todos los observadores ¿sí? y ahora otra cuestión interesante un diagrama espaciotemporal donde he puesto unidades aquí he puesto un segundo y aquí he puesto 300.000 kilómetros lo he puesto de la misma distancia a los dos para que no se me vaya porque si ponían 300.000 kilómetros y un segundo entonces el diagrama salía muy chato pero esto lo podemos hacer simplemente es reescalar uno de los dos ejes ¿estamos de acuerdo? entonces ¿qué es algo que se mueve a la velocidad de la luz? bueno la velocidad de la luz todos sabemos que se mueve a 300.000 kilómetros aproximadamente por segundo ¿sí? pues entonces sería una trayectoria recta con una inclinación de 45 grados en estos ejes con estas unidades ¿estamos de acuerdo? cuando ha pasado un segundo ha recorrido 300.000 kilómetros eso va a velocidad de la luz cualquier cosa que esté por encima de esta línea se está moviendo a mucho a mucha menos velocidad ¿sí? porque fijaos que cuando pasa un segundo todavía no ha llegado a los 300.000 kilómetros por lo cual está yendo por debajo de la velocidad de la luz ¿sí? y sin embargo si pintamos esta línea de aquí pues este cuando ha pasado un segundo se ha movido mucho más de 300.000 kilómetros por lo cual lo que esté representando la línea verde es algo que se está moviendo a mayor velocidad que la velocidad de la luz pero ojo ¿qué nos dijo el tito Alberto sobre las cosas que se movían a mayor velocidad que la velocidad de la luz? que no se puede si esas cosas tienen masa no se pueden acelerar ni tan siquiera llegar a la velocidad de la luz con lo cual y mucho menos superarla con lo cual esta trayectoria no representa nada físico es algo bueno nada de lo que conocemos físicamente ¿por ahí bien? sí pues ahora vamos a fijarnos en esta estructura de aquí eso es lo que define esas dos líneas están a 45 grados tanto para izquierda como para derecha es decir que esto es un rayo de luz que se mueve hacia acá y este hacia acá esto es un rayo de luz que se mueve hacia el centro de izquierda a derecha y este se mueve de derecha a izquierda y eso conforma una cosa que se llama el cono de luz ¿qué puntos puedo afectar yo aquí arriba? ¿a qué puntos le puedo transmitir información o les puedo afectar? es decir ¿qué cosas puedo alterar en el futuro? ¿cuál es mi futuro? pues todos los puntos que estén dentro del cono ¿sí? o los que estén sobre la superficie del cono ¿estamos de acuerdo sobre eso? ¿yo puedo afectar a algo que esté por aquí fuera? no porque si yo quisiera tirarle algo a alguien con esto se lo tendría que tirar a una velocidad como superior a la velocidad de la luz y eso está prohibido pues nada seguimos con la historia si nosotros quisiéramos viajar al pasado deberíamos de empezar en un punto aquí y hacer esta trayectoria por ejemplo ¿pero qué ocurre? que en algún momento nos tendríamos que salir del cono de luz con lo cual eso nos dice de entrada que viajar al pasado está prohibido porque ¿qué debería de ser capaz yo para poder viajar a mi pasado según esta teoría? ¿superar qué? ¿y eso cómo está? prohibido con lo cual no puedo superar la velocidad de la luz así que dentro de la teoría de la relatividad especial que es lo que estamos describiendo ahora mismo no se puede viajar al pasado si no superamos la velocidad de la luz que está prohibido con lo cual callejón sin salida pues nada se acaba la charla no, no, no voy a hablaros de otra de un descubrimiento de un señor en 1905 ¿se desplaza por el borde del cono? pues si te desplaza por el borde del cono estás obligado a seguir hacia allá o sea si tú lanzas un rayo de luz y este rayo de luz se mueve a cerrar y va por aquí nunca puedes salir de él no puedes cerrar el lazo o sea tú lo que querrías es salir de aquí y llegar aquí pero para eso tienes que superar la velocidad de la luz es decir te tienes que salir de tu cono de luz y ahora os voy a hablar de un artículo o de una teoría que hizo Albert Einstein en 1915 que va a hablar de la realidad general que está ahí vale bueno no sé si estaba ahí pero digo voy a ponerlo para que diga ¿dónde está? en realidad he buscado una foto antigua y la he puesto ahí y digo que haya mucha gente es como ¿dónde está Wally? pero con Einstein entonces los conos de luz son una cosa muy interesante porque si os suena esto de la relatividad especial y la relatividad general la relatividad general nos dice que el espacio-tiempo se curva cuando hay masa y energía y flujos de eso pero eso es duro de entender las matemáticas son complicadillas son elevadas pero gracias a los conos de luz tenemos una cuestión muy visual y es que cuando tenemos un espacio-tiempo sin gravedad es decir cuando operan las leyes de la relatividad especial de las que hemos hablado antes todos los conos de luz todos en cada punto donde ellos los definan están orientados de la misma forma es decir que para cualquiera el futuro donde está hacia arriba y el pasado por debajo ¿sí? con lo cual el flujo del tiempo aquí es así pero si el espacio-tiempo está curvado se curva tanto el espacio como el tiempo y eso se traduce en la estructura de conos de luz en que yo puedo tener situaciones así con lo cual si yo le pregunto a este donde está su futuro me dirá que hacia arriba pero si le pregunto a este me dirá que hacia acá que no coincide con la noción de este con lo cual significa que en distintas áreas del espacio-tiempo nuestros flujos del tiempo no coinciden unos con otros y eso es por efecto de la gravedad ¿esto no lo vamos creyendo? sí vamos a ver dos ejemplos y es porque el concepto de tiempo en realidad general es maleable y voy a poner un diagrama de un agujero negro lo que vamos a hacer es describir dos líneas una que son cosas que yo tiro hacia el agujero por ejemplo el agujero está ahí entonces tengo cosas que yo tiro hacia el agujero y cosas que tiro hacia afuera en realidad no son cosas son rayos de luz para simplificar los dibujitos estos entonces yo tiro rayos de luz hacia el agujero por lo cual cuando llega el agujero pues yo espero que entre y se quede ahí para siempre y lo tiro en la dirección opuesta ¿sí? bien pues si yo hago eso desde el punto de vista de alguien que está fuera del agujero negro lo que encuentro es esto las líneas rocas son las líneas de los rayos de luz que entran hacia el agujero que yo estoy lanzando hacia el agujero y las azules son las que estoy lanzando hacia afuera del agujero yo estoy en el exterior ¿vale? estamos ¿guay? si os dais cuenta lejos del agujero aquí no se ve porque se ha deformado la imagen pero lejos del agujero esos conos de luz idealmente si estuvieran bien escalados estarían a 45 grados ¿qué significa? que muy lejos del agujero negro la gravedad como es débil es como si todo fuera como el espacio-tiempo-plano de la realidad especial porque ya sabéis que cuando tenéis un cuerpo gravitatorio la intensidad de la gravedad va disminuyendo conforme me alejo ¿sí? correcto con lo cual aquí veis que los conos son conos de verdad pero ¿qué observáis raro en este dibujo? pues si seguimos una línea roja ¿qué ocurre? que se va pegando aquí que se va pegando aquí y se va hacia el infinito literalmente si yo estoy de la inferior y tiro algo hacia el agujero negro yo veo que tarda un tiempo infinito en llegar al agujero yo nunca veo nada entrar al agujero lo cual es ¡guau! ¿sí? bueno yo no lo veo bueno al final lo veo desaparecer por cuestiones de que la luz que sale de ese dicho cada vez sale más estirada con lo cual dejo de verlo pero en realidad teóricamente la situación es que esto se estira y cualquier cosa que yo lance al agujero tardará un tiempo infinito en llegar a él si os dais cuenta dentro del agujero ¿qué ocurre? pues que las líneas que yo hago que entren hacia adentro son las rocas con lo cual van hacia el cero hacia la singularidad pero las líneas azules que son cosas que si yo estoy ya dentro del agujero dentro de lo que se llama el horizonte que es esta superficie si yo intento lanzar algo hacia afuera ¿qué hace la curva? que también va hacia adentro con lo cual estoy obligado a caer hacia la singularidad eso quiere decir que si estoy dentro de esta región ya no puedo salir pero si alguien estuviera un agujero negro cerca y tuvieras un amigo gracioso que te dijera no eres capaz de tirarte y te dijera ¿y cómo que no? claro que sí pues el que se tira en caída libre vería este diagrama y aquí ha cambiado la percepción del tiempo ¿por qué? porque las líneas rojas que hacen ahora entran sin problemas esas eran las partículas que yo tiro hacia adentro es decir que la percepción del tiempo que tengo desde fuera o desde la caída es diferente esto es una demostración prueba ejemplo de que los conceptos de tiempo son maleables dentro de la realidad general y depende del punto de vista del que te lo esté contando entonces la relatividad general nos trae una sorpresa y es que yo podría poner configuraciones de materia y energía que me dieran cosas como esta y estas cosas son líneas que se llaman líneas temporales cerradas pero ¿qué significa? que si yo estoy aquí ¿dónde está mi futuro? aquí pero si sigo este camino ¿al final dónde voy a acabar? en mi pasado ¿me he salido del cono alguna vez? no por lo cual no he violado la relatividad especial no he viajado a mayor velocidad que la velocidad de la luz por lo cual todo eso es perfecto la relatividad general me podría permitir encontrar configuraciones de este tipo donde nunca me salgo del cono pero llego a mi propio pasado es decir estoy viajando hacia atrás en el tiempo ¿sí? muy bien uno de los primeros modelos que se crearon sobre espacios tiempos que permitían viajar en el tiempo fue el de este señor que es Kat o Kurt Gettel que es un matemático muy guay pues que hizo muchísimas cosas demostró que Dios existía demostró que la matemática pues era una patada en fin muchas cosas y en una fiesta de cumpleaños de Albert Einstein porque estaban trabajando los dos en el Instituto de Estudio Avanzado de Princeton pues le hizo un regalo que fue un artículo donde describía un universo el universo que estaba en rotación donde se cumplía una propiedad un poco chunga y es que en algunas determinadas circunstancias en cualquier punto que tú te pusieras de ese espacio-tiempo si te dejaras llevar pues tendrías caminos de este tipo ¿veis? aquí los conos se van doblando por la configuración que tiene en este espacio-tiempo y al final ¿dónde acabas? en el pasado de donde has empezado Albert Einstein con su cariño y su simpatía le dijo vaya mierda que me han regalado esto no significa nada anda betita cuesta que estás anormal entonces Godel pues dejó de comer lo que dejó de comer es cierto pero no fue por esto creo se murió su señora que era la única que él permitía que él estaba ingresada pero era la única que permitía que le cocinara porque creía que todo el mundo quería envenenarle y la muchacha se tiró bastante tiempo a ingresar y él murió de ir a misión a mí como me cocina mi mujer no me cocina nadie y luego hay otro método que este se diseñó en los años 80 por parte de entre otros pero fundamentalmente por parte de espérate que me acuerdes de Interestela Kip Thor que es empleando abujeros de gusano los abujeros de gusano son básicamente puentes entre o bien distintos lugares del espacio-tiempo los abujeros de gusano son cuestión que tú entras por aquí y sales por aquí y si estás conectando dos puntos muy alejados del espacio pues este tubo de aquí lo puede hacer tan corto como tú quieras con lo cual tú entras aquí y sales allí y te permite ir a Garcantúa donde tú quieras tú quieras ir a Garcantúa pues ahí tienes tu agujero negro al lado de Saturno y tú cojas con tu nave eso sí tienes que llevar a un piloto guapo que tiene un robot súper inteligente pero el que pilota es el tío claro y luego ella dice esto es por el amor y dice pues claro que sí chocho pero en inglés pero en inglés of course my pussy little pussy eso es chochito uy perdón que niña ah vale vale pues entonces pero claro los agujeros de gusano son cosas puentes en el espacio tiempo con lo cual hay una posibilidad de que tú no conectes aquí y allí sino que conectes pasado y futuro es decir tengo una boca aquí en el año 1900 1900 me voy pronto que mi madre me ha dicho que no llegue tarde bueno si me lo ha dicho pero que me lo dice siempre pero no es el caso tengo una boca de una mujer de gusano en 2017 y la otra en 2060 en dos instantes de tiempo eso también sería posible que el puente en vez de conectar puntos en el espacio conectara en instantes de tiempo ¿sí? bueno esto tiene sus problemillas pero si todo lo que debe de funcionar funcionara esto sería posible teóricamente aceptable a una solución de las ecuaciones de la relatividad general eso se comporta de maravilla si todo lo que debe de funcionar funcionara que no es trivial pero es una forma de viajar en el tiempo y claro ¿dónde iríais vosotros si pudierais viajar en el tiempo? pues hay gente que iría a matar a Hitler ¿vale? cada por ahí o que iría a ver dinosaurios aquí he encontrado esta foto que me parece absolutamente he descubierto una película de Hitler que ha domado mmmm dinosaurios o sea esto es lo más porque tú podrías viajar a ese sitio y ver dinosaurios y matar a Hitler a la vez entonces hay mucha gente que tiene muchos sueños y por ejemplo pues claro hay gente muy friki que dice yo quiero ir a rock perdón te la pongo Hitler y los dinosaurios no se lo han borrado mucho o dinosaurios SS no sé pero ponedlo en Google Hitler yo puse en Google voy a digo voy a arriesgarme Hitler y dinosaurios y me sale esta de primera y no es esta la única hay otras mejores que está haciendo cosas feores cuando no está bien ya que lo ha tomado el ser humano es así entonces tú dices pues yo es que quiero ir a Roma y quiero ir a ver a cierto romano porque claro tú te imaginas al leche ¿cómo se llamaba? Russell Crowe no Russell Crowe no se llamaba en la película el Partaco el Partaco el Flap Casio Casio Casimo Máximo Pincus Máximo Máximo que no tiene más de Máximo que no era derivado a C Máximo Máximo entonces el tío súper engominado en la Roma imperial y ahí venga que me echen un león a mí claro no nos acordamos que si uno va a los libros de historia pues las cosas eran más así ¿no? charcos de sangre que te llegaban por los tobillos y tal y a lo mejor dices tú me he equivocado de sitio y yo vamos a mirar de qué teñan el tiempo hay que ver la fatiguita que sigue pasando yo si fuera a Roma en realidad siempre he tenido el sueño esto lo cuento aquí de ir a los sitios esos donde hacían caca juntos y encontrarme en China no en China he estado ya pero los chinos son muy bajitos y te tienes que acachar y encontrarte con Julio César allí claro y pásame la esponja porque se quitaban con la misma esponja Roma fue un imperio muy grande no ninguno a esos señores que sabían lo que hacían y decirle y yo me suena de algo en latín claro y que él te dijera he conquistado a Galia y digo no te pareces a un cuñado mío que adoptó a uno que se llamaba Brutus y lo mató en la puerta del Senado y que se queda así y él te va tan tranquilo lo dejas acondajado pero tú él no duerme y encima llegas corriendo niño recoge que te va Brutus hay gente que querría ir a ver esto muy agradable sabemos que los viajes en el tiempo todavía no nos han inventado porque si fuera así estaría así esta escena en la Biblia descrita con miles de serianos allí guapo guapo y el cristo por favor y allí con las cornetas y el cristo haciendo allí y digo a estos no me los perdones padre pero a estos no todo el domino para atrás en fin da igual pero sabemos que nadie ha bajado todavía porque entonces haríamos tours turísticos a este sitio y ahora hay un tema importante está remediado a la malla con su gran canción ¿Quién maneja mi barca? y esto es un problema fundamental en física ¿Quién maneja mi barca? ¿Por qué? bueno pues fijaos lo siguiente generalmente las leyes físicas son fórmulas que esta es la versión simplificada que si uno la resuelve te dan no una solución sino todas las posibles soluciones que generalmente son infinitas entonces claro aquí he pintado tres porque iba a poner más pero digo hostia el tres infinito todavía me va a llevar un rato voy a parar aquí y yo se lo explico de palabra pero imaginaros que hay infinitas claro ¿cuál es la que se realiza de verdad físicamente? bueno es tan simple como saber cuál es la posición inicial que aquí está fijo porque yo quiero que vaya de aquí a aquí y la velocidad inicial si yo tengo esos dos datos de todas estas pues digo pues mira esta es la posición inicial y ahí empiezo a moverse en ese sentido con esa velocidad pues la trayectoria de todas las infinitas posibles es esta ¿sí? esto es muy guay porque esto quiere decir que si yo tengo esta ley que puede ser una ley de atracción entre cables o lo que sea o lo que yo quiera basta coger un corte en el espacio y hacer esto en cada punto pongo la posición y velocidad inicial que está ahí en el otro tengo otro par de posición y velocidad otro más y dale y así todas ¿no? infinitos eso es lo que se llama un espacio de soluciones un espacio de condiciones iniciales ¿por qué? porque cada uno de esos pares me determina cuál es la solución física que correspondería a pasar por ahí con esa velocidad con lo cual si alguien me dice esta es la ley y esta es la condición inicial yo ya sé qué punto de todos estos es y sé identificar toda la solución y diréis ¿por qué me estás contando esto? bueno pues porque cuando uno trabaja con el espacio-tiempo generalmente lo que hace es coger el espacio-tiempo como si fuera un pan de estos y cortarlo en rebanadas rebanadas que son de espacio y aquí está el tiempo es decir yo estoy viendo este espacio evolucionar hacia allá ¿sí? claro ahora la cuestión está en que yo puedo poner condiciones de cuál es la energía en este punto cuál es los flujos de energía en este punto es decir las condiciones que me van a crear las que me trae el espacio-tiempo y yo podría determinar cuáles son todas las trayectorias de las partículas que tengo en ese espacio-tiempo si se curvan si no se curvan bla 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 ¿correcto? por ejemplo yo puedo hacer esto ¿cómo son estas líneas? todas rectas eso quiere decir que yo tengo partículas que las dejo ahí y ahí se quedan el espacio-tiempo es plano o se mueven en línea recta pero esas son que se quedan ahí y ya está entonces el tiempo va hacia arriba esas partículas están ahí y no se mueven porque el espacio-tiempo es plano pero imaginemos que yo ahora hago esto tengo aquí una masa distribuida uniformemente en todo el espacio claro si yo tengo una masa uniformemente distribuida en todo el espacio eso serían las condiciones iniciales de este problema de espacio-tiempo pues todos los puntos tienen la misma gravedad que es como si no hubiera gravedad porque la gente no te siente atraído más por un lado que por otro imaginaros que esto es infinito evidentemente ¿sí? por lo cual esto vuelve a ser líneas rectas pero algún gracioso llega un momento y dice no voy a coger toda la energía y la voy a pelotonar en una región muy muy pequeña ¿qué estoy formando? un agujero negro entonces alguna de las trayectorias ¿qué van a hacer? se van a curvar y todas van a converger a un punto que es la singularidad es decir que modificando las condiciones de la materia que yo tengo ahí de la energía puedo cambiar la evolución del sistema esto es operar sobre el espacio-tiempo yo cojo esta configuración y ahora la apelotono con lo cual creo un agujero negro si estoy lo suficientemente lejos como aquí o aquí pues no siento la gravedad del agujero negro pero si estoy cerca si me paso de cerca al final acabo dentro ¿sí? bueno esta es la representación de una estrella colapsando que es básicamente lo que os he contado pero en otra formulación que es lo que la anterior se llama formulación de condiciones iniciales pero ahora imaginemos que yo tengo aquí mi espacio-tiempo y yo creo una máquina del tiempo claro una máquina del tiempo ¿qué es? una máquina del tiempo es un bicho que yo le doy un botón y lo que tiene que hacer eso es crear una curva que se cierre y vaya a su pasado ¿sí? ¿vale? ¿dónde lo hará? yo tengo que operar sobre el espacio-tiempo con lo cual lo voy a hacer aquí no porque sé quién es mi qué mi pasado yo como mucho lo haré aquí arriba que es mi futuro ¿sí? claro si yo creo eso ahí tengo un problema puedo esto evidentemente me permite viajar al pasado si yo estoy aquí arriba yo puedo venir aquí abajo y decir mi pasado ¿pero puedo ver los dinosaurios? no ¿puedo matar a Hitler? no no puedo matar a Hitler no puedo ver a los romanos no puedo ir a la crucifixión no puedo hacer nada de los guapos claro porque como mucho ahora mismo si lo creáramos hoy podríamos ver dos o tres veces las elecciones del PSOE pero eso a quién coño le importa por esto me refiero a que hay un teorema matemático que está aquí que dice que si se crea una máquina del tiempo al tiempo pasado más lejos que podemos ir es al día que he hecho funcionar a la máquina por primera vez pero tenemos un problema que alguien si ha un poco avispado podrá detectar y es claro yo antes tenía aquí para crear el agujero negro yo tenía aquí las curvas todo el rato pero esas curvas iban cortando todas las secciones del espacio-tiempo por lo cual cuando yo le hago algo a la materia de la energía todas las curvas responden de alguna manera o se quedan igual o se curvan hacia adentro pero esta curva de aquí es indiferente a lo que pase aquí dicho de otra manera según la teoría clásica de la relatividad general si tú creas una máquina del tiempo no puedes manipularla es decir tú no le puedes poner llévame a 2056 y tráeme de vuelta al 2018 no puedes pero afortunadamente si uno combina las leyes de la física cuántica con las leyes de la relatividad general esta situación se critica un poco y se habla de una cosa que se llama máquinas del tiempo incrementales que lo que te dice es que hay una determinada probabilidad de que tú puedas operar sobre tu máquina y que si eres lo suficientemente visto puede ser que esa probabilidad sea tan alta como tú quieras con lo cual en términos efectivos es posible crear una máquina del tiempo en el que tú puedas operar es decir que tú puedas decirle dónde quieres ir y a dónde quieres volver pero desgraciadamente no vais a poder matar a vuestro abuelo que es de lo que vamos a hablar dentro de un segundo ojo vosotros no podéis pero si vosotros creáis una máquina del tiempo hoy vuestros nietos pueden venir a hoy y mataros que además estamos todos aquí no tenemos escapatoria ahora llega un nota aquí y dice abuelo y todo hostia no no el mate no se hace caca vamos a hablar de las paradojas que es algo que habéis venido en realidad y la primera es esta si tú tienes un abuelo con muerte ten cuidadito porque es un escopetero bueno y muy despido tiene que estar para que tú lo mates entonces tú puedes pasar dos cosas o tres cosas perdón puede pasar que tú vayas al pasado y mira porque está encarrichado que tú quieras matar a tu abuelo que digo yo con todas las cosas que puedas hacer coño y ha matado a tu abuelo también es una manía muy tonta pero da igual tú dices vamos a matar al abuelo antes de que conozca a mi abuela y entonces ¿qué pasa si yo mato a mi abuelo antes de que conozca a mi abuela? bueno pues pueden pasar tres cosas la primera es que no pase nada y entonces deberíamos de considerar que el tiempo en realidad no es una cosa que fluya linealmente sino que se va abriendo esto de los espacios múltiples y tal lo que pasaba en Regreso al Futuro que tú viajabas pero en realidad te metías en otra línea temporal con lo cual tú en la otra línea temporal matabas a tu abuelo pero a ti no te pasaba nada porque bueno en Viajes en el Tiempo en realidad los cachotos mezclaban las dos nociones porque luego él iba desapareciendo cuando sus padres no copulaban con lo cual la liaban un poco pero puede ocurrir que tú mates a tu abuelo y no pase nada tú sigas igual eso quiere decir que tú has entrado en otra línea temporal en otra línea de universo donde bueno, vale mata a tu abuelo porque tú has nacido en otro universo puede pasar también que no ocurra nada simplemente porque el que has matado era el marido de tu abuela ¿eh? mata a tu abuela pero eso ya es una cuestión de vosotros y vuestra familia que no me voy a meter pero la gente dijo esto de los abuelos es muy complicado porque meter abuelos en el laboratorio ya sabéis que se ponen impertinentes dice eso en mi tiempo no se hacía así estos experimentos y entonces hubo una serie bueno hubo y hay todavía una línea de investigación que es sobre billares con viajes en el tiempo que es básicamente yo tengo un agujero de gusano donde lanzo una bola yo lanzo una bola y esta bola sale antes de haber entrado ¿sí? ¿cuál es el problema? que yo puedo ajustar las trayectorias para que colisionen y entonces tengo una posible paradoja del abuelo porque lo normal es si yo no ajusto nada y las tiro al tum tum pues que pase esto esta entra por aquí y esta sale antes pero ya está bien si yo ajusto las trayectorias para que colisionen pues algo así ¡ay! no entra si no entra no ha podido salir con lo cual no se ha desviado con lo cual si ha entrado con lo cual si ha colisionado con lo cual no ha entrado ya veis por donde vamos ¿no? si has entrado sales antes colisionas y no entras con lo cual si que has entrado con lo cual fin hay que darle un par de vueltas pero es un problema esto la gente la gente se puso a echar cuentas y como sabemos que para una configuración física puede haber multitud de soluciones dijeron vamos a ver una cosa el universo no puede ser inconsistente tiene que ser autoconsistente vamos a estudiar de todas las soluciones posibles cuáles son las más populares es decir cuáles son las que se presentan más veces y que ocurrió pues que la física que es así de guay nos dijo las soluciones que se presentan más veces si tú intentas ajustar que colisionen las bolas hacen justamente esto que tú entras aquí colisionan pero es que es la colisión la que hace que entre eso se llaman soluciones autoconsistentes eso sí a jugar tres bandas con una única bola es maravilloso pero resulta que cuando uno echa las cuentas lo que es más probable que ocurra en cualquier situación es que la propia colisión de una bola con la bola que viene del futuro sea la que produce que entre con lo cual toda la solución es consistente y eso es maravilloso eso es tanto como decir que tú vas a matar a tu abuelo y en el último minuto la pistola no funciona tú te arrepientes etcétera etcétera la historia es consistente ¿estamos guay? podemos hacer el experimento creemos una de esta del tiempo y cogemos a alguien dentro de 30 o 40 años le dan una pistola ve a matar a tu abuelo si lo mata pues esa teoría es una mierda y si no lo mata pues confiaremos más en ella os tengo que decir que se han hecho simulaciones cuánticas de fotones que se comportan de manera análoga que hacen un circuito en el tiempo como este que el fotón va hacia el futuro y hacia el pasado y hacia el pasado a la vez y los fotones se comportan más o menos como ondas pues están ajustados para que si se encuentra el que va al futuro con el que va al pasado haga una interferencia y se destruya entonces están ajustados entonces lo que se ha visto es que si repiten mucho el experimento la interferencia que tú creas en realidad no lo destruye sino que lo potencia para que consiga cerrar el círculo es decir es una manifestación más sobre ésta evidentemente en esos experimentos no hay nada que viaja hacia atrás en el tiempo pero lo que es cierto es que es matemáticamente análogo a que lo hiciera bien ahora esto esto es una paradoja que a mí me gusta muchísimo que se llaman paradoja ontológica o de dónde ha salido esto y es yo estoy en 2017 tengo una máquina del tiempo que me permite ir al 2060 donde descubro este artículo la hipótesis del BIM la demostración firmado por quién por mí ahí aquí esto es el resumen del artículo que es SAKIT BITCHES AIDIBIT lo he hecho a parla ¿no? y fijaos y fijaos lo he publicado el 24 de mayo de 2052 es decir pues 8 años antes de esto como yo no confío mucho en mí mismo pero esto lo estoy viendo yo en una revista científica ya publicado y soy ultra famoso salvo con los libros y tal cojo el artículo me voy al 2051 me doy el artículo y digo ella o publica publica esto y entonces aparece este ciclo ¿alguien le da a este tío un artículo que él publica con su nombre lo publica yo cojo se lo vuelvo a dar ¿de dónde ha salido el artículo? ¿quién ha escrito eso? nadie eso en principio a los filósofos le ponen los pelos como escarpias a los físicos no tanto porque la información puede aparecer de manera espontánea en el universo de hecho creemos que el universo apareció de manera espontánea sin motivo con lo cual esto en realidad no es una paradoja nada más que a efectos de dónde ha salido esta información otra cosa es si yo me diera una manzana porque claro si yo me doy una manzana aquí y yo espero recogerla en 2060 pero me la doy en el 2051 yo le doy una manzana muy lustrosa pero cuando la hueva recoger otra vez estará un poco palilucha en el mejor de los casos entonces el transportar material es complicado en estos círculos pero el transportar información yo puedo copiar un cuadro y dárselo al que lo ha pintado para que lo pinte o puedo hacer un teorema y dárselo al que lo ha hecho para que lo publique él pues al final del día nadie ha escrito esto y sin embargo ahí está y eso es una paradoja y luego lo que hemos prometido porque es indispensable que os llevéis preservativos si vais a viajar en el tiempo bueno pues porque hay un tipo de paradoja que es una mezcla entre la paradoja del abuelo y la paradoja esta de la información de donde ha salido la información que es pues funciona mejor con mujeres imaginemos que tenemos una mujer que descubre una máquina del tiempo bueno esta mujer tiene una madre que es una madre soltera ya veis entonces se mete en la máquina del tiempo viaja al pasado la máquina se estropea justo mierda que pase pero ahí hace su vida se casa o no se casa o tiene un rollete y se queda embarazada de una niña el marido muere y tal en fin de esa se le pide y ahora coge y tú coges y la niña pues se hace mayor y descubre una máquina en el tiempo y viaja al pasado la máquina se rompe ella es su madre Dios ¿sí? ¿lo pilláis? ella es su madre entonces claro eso es un problema porque si es tu propia madre hostia como te riñes ¿no? recoges el cuarto yo a tu edad no me cuente historia más toda mi edad ya sabéis lo que es no es un problema muy grande porque a ¿de dónde ha salido la información genética? b eres tu propia madre con lo cual eres tu propio abuelo o tu propia abuela se podría dar todas las situaciones posibles habidas y por haber y esto sí supone un problema muy interesante que todavía no se ha resuelto de manera consistente dentro de una teoría física porque no hemos encontrado ningún sistema de bolas de billar que se embaracen unas a otras pero estamos en ello la hemos dejado mucho rato en la misma caja pero no han hecho nada y si os interesa muchísimo el tema os recomiendo muy fuerte este libro que es todos ustedes zombies donde posiblemente esté la historia de lazo causal de este de viajar en el tiempo más retorcido que hay hay una peli también en Predestination eso Predestination también pero en el Predestination está más simplificada la línea del tiempo de eso porque aquí te tienes que hacer un diagrama para estar en internet los diagramas no os voy a hacer spoiler pero este es el diagrama este es el diagrama no os voy a hacer spoiler pero es textial cuando te das cuenta de lo que está pasando dices tú Dios que asco de verdad aquí han liado ahí porque veis Jane aquí hay un pío luego hay otro luego hay una mujer luego hay un hombre os recomiendo muy fuerte que leáis este libro porque es maravilloso y porque no pero esto no sé así que nada espero que os haya gustado y nada tengan cuidado con el tiempo bueno pues gracias Enrique y alguien tiene alguna pregunta o alguien me reconoce a mí como su abuela aquí hay una pregunta entiendo la información pero en el caso de las manzanas es posible que viajes al futuro que tengas una manzana tú viajes al pasado extraigas las semillas de esa manzana plantes un manzano ese manzano crezca etcétera etcétera o sea y ahí no hay solo información ahí hay algo más y es exactamente la misma paradoja ¿no? sí esa es la sí que es la paradoja de la copia y luego respecto a materiales por ejemplo si el circuito temporal no es muy amplio hay por ahí descritos casos de cómo multiplicar dinero ¿no? tú tienes un billete en una mesa viajas al pasado lo coques lo pones en el futuro y tienes y tienes dos o sea tú ves hoy que hay un billete en un sitio que está cerrado que no ha entrado nadie nunca jamás que ahora coques ese billete y lo llevas al pasado pero en el pasado ya había un billete por lo cual lo dejas ahí vuelve al futuro hay dos billetes los coques los vuelve a dejar ya hay cuatro billetes y así sucesivamente entonces ¿qué pasa? pues que la inflación se va al carete para empezar y Montero dice y Montero dice ¡eh! ¡time traveler! eso hay que tributarlo no, pero eso es un problema porque se pueden multiplicar innecesariamente las cosas y hay problemas con la conservación de la energía y la entropía y todo lo que dice hay muchos problemas abiertos sobre esto y esto es un tema que es muy simpático porque te dice ¡ah! que guay y pensar pero en realidad es lo de los viajes que en el tiempo una situación muy extrema lo que se utiliza es para testear qué sabemos del espacio-tiempo o de la mecánica cuántica y tal porque nos vamos a situaciones tan extremas que ponemos a prueba la consistencia de las teorías entonces la gente al final acaba haciendo problemas de bolas de billar de hecho si de ahí luchan los artículos estos que también es de Keith Thorne y colegas pues resulta que al final son problemas que se resuelven con la física de institutos porque son colisiones entre bolas y tal evidentemente uno ha viajado en el tiempo pero bueno te saltas aparte y ya está y ves a qué ángulos es más probable que salga la colisión con lo cual al fin y al cabo estos temas que son muy simpáticos pero son muy útiles porque nos ayudan a ver si tus teorías son consistentes y dan problemas y eso vale ya no eso vale por allí la pregunta voy por allí con el negro voy a encantar no ¿me escuchas? sí sí objeto cuántico están objetos que son ¿cómo se dice? si tú tienes dos pin en un fotón son objetos que son efectivamente ingles mejor en ninguna lengua ahora mismo me recuerdo pero en el futuro voy a saberlo coincidente no coincidente que son un objeto del coincidencia como se dice no la coincidencia controla su estado no podemos saber si los dos fotones que están correlados tienen el spin arriba o el spin abajo ¿ok? ¿tú sabes a qué me refiero a Einstein a la ecuadología o bueno sí en estos experimentos también se utiliza correlación pero es justamente eso es justamente lo que se mide la correlación entre las dos partículas entonces porque la correlación puede hacer que el part se aniquile o no y es justamente el grado de correlación lo que se mide y lo que se encuentra es que la mayoría de esos fotones que hacen ese circuito que simula un viaje en el tiempo se correlacionan de manera máxima que es justo lo que tiene que pasar para que el circuito funcione esto lo hizo Seth Joy del MIT y está por ahí él tiene charlas explicando esto pormenorizadamente muy amenas y los artículos están a libre disposición y si te interesa el tema yo te recomiendo que escuches a ese señor porque lo explica muy bien es una hora y media de charla pero justamente te da la clave de cómo funciona eso eso lo veo ya como no me la había todavía no he dispuesto a mi pregunta pero tú la has contestado ¿verdad? ¿ah sí? gracias es que ya lo sabía ya es la segunda vez que la doy ¿alguien de la terraza quiere hacer alguna pregunta? ¿no? y alguien de dentro de la terraza o sea del bar ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿no? bueno pues creo que con este broche de oro le pedimos painosa en Sevilla muchas gracias a los que habéis venido tres días a los que solo un día menos ¿qué? dentro de dos semanas aquí en una hora decente a las nueve de la noche una hora decente con el clima que tenemos tenemos una charla que es ¿el hijo Alberto? ¿me tengo un momentito? ¿y quién? deep learning ah deep learning o sea que dentro ¿qué día es? o sea este miércoles que viene ¿no? que es el hoy es 17 el 24 el 31 de mayo el 31 de mayo a las nueve de la noche tenemos una charla sobre deep learning aquí a las nueve de la noche que hace más fresquito y que una hora concluye muchas gracias a todos por venir y nada gracias muchas gracias